Muchas gracias, Pati. Así es, ya estoy de vuelta aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica para esta semana que vamos iniciando, donde prevalece el ambiente vespetino cálido a caluroso en la mayor parte del país. En Baja California se reportan temperaturas superiores a los 35 grados, así que muy atentos, hay que mantenerse bien hidratados. Por otra parte, en el sur, la constante de las precipitaciones se mantienen acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuerte, así como elevado el leaje en la zona costera para que tengan mucha precaución. También con el tema de los deslaves en zonas montañosas o inundaciones, hay que estar atentos porque estos próximos días, debido al huracán Ian, que continúa su trayectoria y a su cercanía hacia la península de Yucatán, va a mantener este temporal de fuertes precipitaciones. Así que atentos, lo mantendremos en vigilancia, ya que esperamos que en las próximas 72 horas se intensifique y tome más fuerza acercándose a la península de Yucatán. Para la Perla Tepetí, este inicio de semana, el panorama es distinto, el cielo se mantiene parcialmente soleado, la máxima de hasta 28 grados para esta tarde y el cielo parcialmente soleado. El potencial para precipitaciones disminuye significativamente a comparación de días anteriores, esto se mantiene para los próximos días. Martes, miércoles y jueves, el cielo parcialmente soleado, mínimas de 11 grados, ya que ya comenzó el otoño y continuamos notando este descenso en las temperaturas mínimas en la mayor parte del país. Como máxima hasta 26 para este miércoles y jueves en la Perla Tapatía. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas en Tepatitlán, mañanas frescas acompañadas de rachas de viento fuerte para que se mantengan abrigados, sobre todo si realizan actividades al aire libre a tempranas horas del día, la mínima 12 grados y la máxima de 26, el cielo parcialmente soleado para este inicio de semana ante Tepatitlán. En Puerto Vallarta, el potencial para lluvia se mantiene alto, sobre todo para este lunes, para que lo tome en cuenta a la hora de realizar sus planes, toma sus precauciones, no olvide cargar con el paraguas. 60% de probabilidad de lluvia para este lunes, pero el calor continúa, ambiente bochornoso debido a la entrada de humedad de ambos océanos y la máxima alcanza hasta 31 para estos próximos días en Puerto Vallarta. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matetino.